Este es un caso de la vida real Mientras agredía física y verbalmente a su ex compañera sentimental al interior de una vivienda en el norte de la capital del Cesar Fue capturado en las últimas horas el cantante de la música vallenata Juan Carlos Cotes Molinares Conocido como Paqui Cotes A quien le figura una medida privativa de la libertad en su residencia Es decir, Paqui Cotes infringió la casa por cárcel y ahora será imputado por el delito de fuga de presos De acuerdo a la información suministrada por la policía, la expareja sentimental del aprendido Quien cuenta con detención domiciliaria Llegó hasta su caso ubicada en el barrio Confasesar de Valledupar con la intención de agredirla físicamente Por lo que al llegar la policía fue capturado y trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI Y puesto a disposición de las autoridades competentes Juan Carlos Cotes Molinares le figura una pena privativa de la libertad en su residencia Por violencia intrafamiliar contra su expareja a quien tiene prohibido acercársele Cuando yo me muera no llevo nada Óigase bien Esta es la pura realidad de la vida Eso es que hay que gozar y beber Y mujería bastante Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma 6J Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Doblevista, sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques